Históricamente los meses de mitad de año han sido considerados de temporada seca en el departamento, sin embargo las lluvias aumentaron entre un 30 y 40% y con ellas las emergencias. El CIATA realiza monitoreo en 27 puntos del área metropolitana. Junio, julio y agosto son meses de temporada seca, sin embargo este año no pararon las lluvias y agosto también comenzó pasado por agua. Julio fue un mes particular, julio empezó con días lluviosos, luego tuvimos dos semanitas como en las que dijimos bueno salió el sol, ya esto parece que va a cambiar, pero nuevamente esta última semana en particular y esta de agosto volvimos a tener lluvias. El CIATA vigila posibles emergencias provocadas por la lluvia. Tenemos instalados más de 600 sensores en todo el territorio metropolitano, estos sensores monitorean las lluvias, monitorean los niveles en ríos y quebradas, tenemos cámaras que están monitoreando los pasos a desnivel, movimientos en masa, entonces toda esta información nos llega a nuestro centro de monitoreo en el estadio en tiempo real. La información permite activar alarmas en 27 puntos críticos del Valle de Aburrá.